hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien bueno mi gente linda quiero compartir con ustedes y ustedes vean porque me voy a comer bueno no me lo voy a comer todo va pero miren mire gente estos manguitos están maduritos miren estos botillos son de azucarón esto está riquísimo esto lo que pase a comprar son de azucarón en todo contra aquí cuesta que haya gente ya tocaron estos siempre los compro yo en cara sucia o en sanzonate está bien sanzoncito miren bien rico en los costes de azucarón se conoce porque tiene un camaranse saludito para toda mi gente preciosa no me chile esto está rico no me ha hecho así es esto está rico las personas que viajan ahorita tienen el gusto de saborear esta riquura los que pueden viajar ahorita salvador gente tiene el gusto de echar esta riquurísima los que pueden viajar ahorita salvador gente pero esto es lo más rico gente mírame para comer zucote soy buena pero para comer mango soy buenísima necesito un trapito porque aquí lo vamos a necesitar no me chile mire ve echa un olor rico la oña y viene que pasó mira que esto no te puedo dar compartí con vos ay poquita oña y por dios santo chupa chupa la pepita rico es rico porque aquí es el sabor que rico que rico bien gente perdón los que van a viajar hoy en abril todavía van a comer manguito son los primeros que yo me estoy comiendo así de rico no me chile esto está rico esto supera los jocotes que rico que rico gente es lo más rico que hay en la vida comer fruta de la que a uno le guste mire mire ve vengo yo espéreme gente que yo quiero que usted vea bien vengo yo y le hago aquí mire 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 gente mire mire ve rico esto es lo más rico señores gente no me vayan a regañar por comer mucho pero los mangos una de mis frutas favoritas esto está rico me voy a lavar gente ahí viene el verdurero para que quieres ah ya me comí tres mangos vamos a ver una guayaba las guayabas me gustan mucho también gente pero me gustan estas blanquitas esta es tan rica en la juventud nunca había visto esta guayaba yo solo la guayaba que que íbamos a pelear con los pericos a veces estaba aquel periquero para el guayaba y vamos nosotros a quitar la guayaba a los pobres pericos donde los pericos veían que íbamos nosotros se iban cerca gente yo para comer frutos soy bárbara esta guayaba esta guayaba es rica y no es cara fíjense gente quiero ver me dieron espérate que tengo una mechita me dieron como siete por dólar pero yo le dije a la muchacha búsqueme de la blanquita mecha de mango como que los pintan los ojos también miren chapulitos yo la fruta la puedo comer a toda hora me encanta a dos cuadras a los manquitos estos están a cinco centavos cinco dólares el ciento a cinco centavos bueno ya comí fruta no me he llenado pero es que esto es mi tentación gente el locote de azúcar es mi tentación algunas personas me critican porque mucho como pero saben que gente cuando uno está enfermo no come nada ni lo más rico que a usted le den se lo come no lo haya bien bueno y cuando uno está sano y tiene apetito hay que comer ¿verdad? es rico no más como les digo no me he llenado pero ya no voy a comer porque no quiero que me haga daño gente no quiero que me haga daño mi gente hermosa saludito para mi amiga Carmencita sus hijos y sus nietecitos bendiciones saludito para toda mi gente preciosa me voy a comer el último es que está maduro cuando está maduro no me gusta el cachitapo fíjense gente que en este jocote hay dos clases de jocote los dos son de azucarón pero hay dos clases hay uno que es este dulcito pero dulcito y hay uno que es simple y allá abajo en la casa donde digamos nosotros hay uno que es simple perdón y hay uno que es dulcito este es del simple perdón está rico porque ahorita se da todo rico porque empieza pero hay otro jocote que es dulcito dulcito este es simplito pero igual está rico gente bueno voy a dejar fruta para más tarde para darle a los bichos también verdad a la ave y al iban chino para compartir con ellos la fruta ya me llené un poquito ya me llené un poquito mi gente linda no olviden que los amo que los llevo en mi corazón le mando le mando un besote una trompa de pichiche hay perdón por haberlo antojado con la fruta y no poder compartir con ustedes como les digo las personas las personas que van a venir en este mes pues van a poder gozar y aprovechar de esta ricura porque hay quiero ver como otro creo bueno unas personas de Honduras han quedado de venir en este mes y también unas personas de las United States han quedado de venir en este mes entonces los que van a venir ahorita en este mes van a poder aprovechar los mangos los jocotes los ayotes que otras frutas hay ahorita hay muchas frutas ahorita verdad porque miren ahorita hay una cosecha de mangos que ya está sazona y hay una cosecha que está verde que así va entonces los que van a venir ahorita van a lograr manguito manguito maduro y los que van a venir más después van a lograr manguito como entre sazón verdad porque el mango ligerito ligerito da su punto pero ligerito entonces gente les voy dejando aquí este video ahora si nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Shifo!